Orgullosamente latino, hasta la muerte y después, Worldwide Latino Pride, The Ambassadors of Violence, LAX, K-Dog, The Notorious 187 Homicide. Que no sé si va a salir antes o después de esta entrevista, de este podcast, pero también tuvo unas fallas, pero estamos arreglando todo eso para que en el futuro ya no haya más problemas de audio. Pero algo que me llamó mucho la atención, antes que vaya consecutivamente en doble, él hizo un, esto lo vi, donde te digo algo como que me mandaron un Twitter, donde te digo algo como, ¿será verdad todo lo que está diciendo Conan con él? Uno nunca sabe quién sabe qué. Porque, mira, lo más fácil es tratar de descreditarme, tratar de poner en duda, en tela de juicio, lo que yo digo, es decir que estoy ardido. Para empezar, a mí no me corrieron de la empresa, tú sabes muy bien que yo renuncié, tengo los... Y te voy a decir otra cosa, Conan, si tú crees que estoy diciendo las mentiras, yo tengo aquí correos, textos, mensajes de voz que pueden corroborar lo que digo, y hay muchos luchadores que se han salido triple A que pueden corroborar lo que yo digo. Y, por supuesto, si a esa le quieres tirar, obviamente la gente que está en tu empresa ahorita no van a hablar, no van a decir nada. La gente le encanta decir, ay, ¿por qué no ha sido nada cuando estaba ahí? Pues no mames, nada más un pendejo va a estar hablando de su empresa para que lo corran. O sea, y eso no quita que lo que estoy diciendo es verdad o no quita lo que ellos están haciendo está mal. Yo estoy aquí para, de alguna manera, revelar la explotación que se ha hecho a los luchadores, la manera que los controlan, la manera que te abusan de ellos. Y, como yo dije, es como un régimen represivo. Si te quejan, no te dan trabajo. Si te quejan, te sacan de la televisión. Si te quejan, hay muchas maneras de controlar al luchador para que él no diga cosas. Bueno, hace poco tuvimos la sexy aquí en el podcast. Hicimos una entrevista con ella. Bueno, aquí estamos, aquí estamos, lo de sexy. Sí, ajá. Y le preguntamos lo del campeonato. Te recuerdo que le dijo, oye, sexy, ¿por qué hiciste el tweet ese que renunciaba del campeonato? ¿Así es? Ajá. Y ella dijo, es que hay cosas que la gente no sabe. Pues, boom, ahí se la voy a tirar. Sexy Pentagón, ahora ni me recuerdo a quién le ganaron el campeonato. Este, ahorita no me recuerdo. Pero, de todas maneras, se le dio el campeonato a ellos. Yo no sé cuántas veces, porque yo escribía los carteles. Y entonces, después que yo lo escribía, Joaquín y Dorian sacaban o metían defendiendo lo que querían, ¿no? Y luego, a lo último, Maristela lo firmaba. Cada vez que yo ponía que ellos defendieran los campeonatos y regresaba al cartel, alguien lo había sacado. Por dos años, no defendieron esos campeonatos. Este, y ya cuando lo iban a defender, querían que perdieran. Pues, a huevo, se iba a enojar sexy, porque al chile no se vale, ¿no? Y también, no sé si se recuerdan, que ella dijo en la entrevista, que ella dice, es que alguna vez alguien dijo que no insultara a las verculeras. ¿Así es? ¿Entiendes o no? Correcto. Ella había ido con Marisela a quejarse de varias cosas y le dijo que tenía un problema con otra luchadora y que no se quería agarrar a golpes como una verculera. Y Marisela le dijo más respeto a las verculeras porque hasta ellas tienen clases. Y básicamente la corrió de su oficina, ¿sí? Entonces, ahorita Dorian está tratando de arreglar los perros. Y ella también dijo, no, es porque yo no sé, porque Jennifer Blake estaba aquí tanto tiempo, porque esto y lo otro. ¿Se recuerdan que se estaba quejando de ella? ¿Esto? Ok. Jennifer Blake estaba ahí al último porque Dorian le andaba tirando los perros, ¿sí? Entonces, Dorian, este, si quieres seguir con este jueguito de que yo me salí porque estoy ardido, quien sabe qué, yo voy a seguir destapando y revelando porque ahorita hicieron juntas. Ahora que supieron que yo me iba a salir, después de 10 años, empezaron a preguntar a los luchadores que por qué estaban enojados, porque se iba a salir Chesna, Averno, este, la Sexta, varios luchadores, Mesías, a todos le habían hablado para que se fueran en él. Y cuando supo Dorian, él le habló a todos. Y como él dice, le voy a dar un caramelito para que se queden. ¿Qué hizo con Averno y Chesna? Pues le dio los campeonatos. Ajá, entonces, este, hicieron unas juntas y bien chistoso, güey. En una de las juntas, les dijo a ustedes, Lady Maravilla, que el Ojetes, o digo Copetes, el que trabaja en programación. Ricardo, Roberto, ¿tú le puedes explicar a la gente qué es programación y qué poder tiene Copetes en esta empresa? Programación es, cuando uno es promotor, hay que marcar a las oficinas de triple A para que lo pasen al departamento de programación, en el cual trabajan, creo que tres personas, si mal no recuerdo, que es el Copetes y dos personas más. Y ellos son los que se encargan de darle a los promotores el servicio, qué luchadores hay, de explicarles qué triple A se maneja en base a paquetes que van de 10 a 11 luchadores aproximadamente, cuál es el costo, darle las cuentas, decirles si viajan en autobús o si viajan en avión, si se pueden arreglar con otros promotores. O sea, es práctico, pero cada quien tiene sus grupitos. Hay unos que le dan preferencia a unos y hay otros que le dan preferencia a otros. Y si ellos tienen conflictos con luchadores, pues obviamente tratan de evitar que esos luchadores tengan trabajo. Eso es el departamento de programación y también, en teoría, se encargan de ciertas partes de los eventos que hacen en televisión. Entonces, Copetes, aparte de ser prepotente, soberbio, pendejo y lambiagüeos, le gusta decirle a los luchadores, por ejemplo, y a ti te vas a dar cuenta cómo abusan de ellos, cuando los luchadores iban a Laredo, muchas veces estaban, y hasta ahora cambiaron esto, lo cambiaron porque yo me salí y no me quieren dar armamentos para que yo hable. Pero esto lo hicieron los 10 años que yo estuve ahí y ahora lo están cambiando. Pero cuando iban a Laredo, y tú no me vas a dejar mentir, Figueroa, se tenían que ir en cañón 15, 17 horas, luego se regresaban sin hotel 15, 17 horas. ¿Cierto o no? No solamente a Laredo, sino a varias partes, o sea, de cualquiera parte se tenían que ir en autobús, es correcto. Y ellos llegaban, por ejemplo, hay luchadores que viajan en la madrugada del DF, o antes conocido como DF, a Monterrey. Llegan a mediodía a Monterrey y ellos dan la facilidad, o ellos hacen la propuesta de que no les des hotel, que lleguen directo a la arena para que puedan ellos ponerse a luchar. O sea, prácticamente el luchador no tiene ni oportunidad de dormir. El promotor de buena onda le dice, oye, eso es muy inhumano. Vamos a darle un hotel que se duerma y luego ya que se vaya a luchar. Y ellos mismos te dan la opción de que después de luchar se crucen a la central de autobuses y se regresen a donde tengan que ir. ¿Y por qué yo digo todo eso? Porque los luchadores no pueden decir nada. Y el luchador muchas veces se sale de la empresa y dice, puta, si digo algo, no puedo regresar un día a trabajar con AAA, o a lo mejor el consejo piensa que yo soy muy problemático. Entonces, como un aire de hermetismo, estar tapándole las mamadas que le hacen las empresas a los luchadores. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, si un luchador se iba 15 horas y lo mandan de México a Mazatlán, a muchos lugares en el camino. Entonces, si el luchador, por ejemplo, fue 15 horas y se regresó 15 horas y se queja con Copete, luego Copete es así, valiéndole madre, decía, tú luego no te quejes cuando no tienes trabajo. O sea, entonces, no puedes decir madre. Ahora, este güey Copete, en la junta, Lady Maravilla, que es de Monterrey, paisana de ustedes, le dijo a Dorian, oye, Copete me pidió las nalgas para darme trabajo. Y Dorian le dijo a ella, ay, qué grave, es la primera vez que he oído esto. Mi mamá es una mujer y no lo va a permitir. No mames, güey, o sea, al chile, no mames, güey. Yo tengo años y años diciéndote que este güey le pide a la onda a las viejas, le pide a las nalgas, a la novia de Kevin Hart, a la novia de Expa, quiere que la traiga al programa para que también digan que ya están mintiendo. Cristina Balvin, siendo campeona, se salió de la empresa por los acosos de Copete. Ella le dijo a Boyacón que tenía que quedarse en el cuarto con ella. Y cuando ella se cortó el cuarto, todavía fue a tocarle en la puerta, a preguntarle por qué no se quedaba con ella. Cuando yo le dije a tu mamá, sí. Adelante, adelante. Sí, cuando yo le dije a tu mamá, oye, hay muchas quejas de las viejas, del Copete, güey. Esto sale en el periódico y va a ser un finche escándalo. Y si eso pasaría en los Estados Unidos, lo corren y lo meten en el bote, güey. Tú no le puedes hacer ese tipo de acoso sexual a una mujer en los Estados Unidos, güey. Entonces, ella me dijo, ok, voy a investigar. Y como a la semana vino, me dijo, ya hablé con el Copete. Y me dijo que no fue él, que él no lo hizo. ¿Qué quiere que te diga que lo hizo? No mames. Entonces, ahí me di cuenta que le valía madre. Porque si a Marisela le importaría, le hubiera hablado a Cristina Bonilla, le hubiera hablado a Rain, le hubiera hablado a cualquier mujer de ahí, calla, y le hubiera dicho, oye, ¿eso es cierto o no? Pero no le pregunto a nadie, güey. Entonces, déjate de hacerte pendejo, güey. Bueno, yo la duda que tengo es si el Copete también se quería tirar a Goya Kong, güey. Pues ni pedo, güey. Cada quien tiene sus gustos, o sea, tú sabes. ¿Cómo estuvo eso? Me perdí que Dorian le tiraba la onda a Jennifer Blake, dijiste. Sí, pues le tiraba la onda, salía con ella, se lo llevaban a plazas para que él pudiera estar con ella. Entonces, cuando sé que quería nacer, porque estuvo aquí tanto tiempo, esa es la razón. Ok, o sea, entonces por eso era la preferida y por eso ella tomaba como cierta libertad de tratar mal a los otros luchadores. No, ella traía pedos personales con... Las viejas son bien difíciles, güey. O sea, yo te voy a decir una cosa. Tú puedes tener un vestidor con 80 cabrones y cuatro viejas, y esas cuatro viejas van a formar mucho más drama que los 80 cabrones, güey. Son bien, bien, pero bien celosas de ellas mismas. Se tiran un chingo, se tienen, pero un chingo de celo. Tú no sabes cuántas broncas ha habido entre mujeres. Hay muchos menos mujeres y hay muchos más problemas con ellas. Entonces, Jennifer y Sexy no se van para nadie. Fabi, para Fabi, que yo lo digo ahorita, güey, es quizás de las dos, tres mejores luchadoras en el mundo, pero para ellas todas las viejas son unas pendejas, güey, y no saben luchar, y las lastima, güey, las madrea, güey. Ella no es profesional, aunque es muy buena luchadora. Ella les fracturó la nariz a Tarja en triple manía cuando Tarja ganó el campeonato porque no quería perder, ¿sí? Entonces, yo le decía a ella siempre, pues, güey, nunca van a ser buenas si tú no le enseñas. Siempre van a ser unas pendejas. Entonces, ¿para qué te quejas? Ayúdala. Y ella, ok, pues, mándala a entrenar conmigo. Y me decían las viejas que la trataba de la chingada, que no quieren entrenar porque ella las ofendía mucho. Entonces, traen un desmadre ahí, güey. Ok, ok, qué interesante. Ahora, Conan... No, es absolutamente interesante. Lo que es una empresa, sí. Una pregunta, Conan, porque sé que esto es una pregunta que se hacen mucho los fanáticos. ¿Qué tanta promiscuidad hay en el mundo de la lucha libre? O sea, en una empresa como AAA, donde te tocó estar, ¿qué tanta promiscuidad hay? ¿En qué sentido? Sí, hay mucho como sexo entre luchadores, entre compañeros, intercambios de parejas, problemas de celos. ¿Hay sexo en los vestidores, etcétera? Mira, la lucha libre es un... Es una reflexión de la sociedad. Tú trabajas en los medios, ¿verdad? Correcto. ¿Cuánto sexo hay en los niños y medio entre los empleados? Un chingo. Sí. Porque donde haya hombres y mujeres, siempre va a haber sexo. Y más, si están viajando todos los días, en camiones, y se ven en los hoteles, a huevo, güey. No nada más ahí. Mira cuántas parejas hay en la WWF. O sea, todas las viejas de ahí andan con todos los luchadores de ahí. A huevo. Pero a lo que voy es que sí hay profesiones o rutinas de trabajo que fomentan más la promiscuidad. Por ejemplo, en el mundo de los doctores, donde tienen unas rutinas muy largas de madrugadas y donde tienen contacto con la muerte, pues se presta mucho para esa promiscuidad. Y en la lucha de gira todo el tiempo, pues a huevo también se presta. Este, ahorita que dijiste lo de WWF, ¿ya viste las fotos de tu compa Alberto del Río con Paige? Alberto del Río es el mexicano James Bond, güey. Ese güey me va a llamar, güey. ¡Bum! 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 Y re contra ¡Bum! Sí, es un padrote, carnal. Es un padrote, güey. Y es por la vida, güey. Alberto del Río es otro pedo, güey. Sí, bato, totalmente, güey. ¿Cómo crees que haya conquistado a Paige, güey? Y sabes que alguien me dijo que sabían de gustar a las mujeres, güey, pero déjame verificarlo bien. Es que no... Yo también había leído lo mismo de Paige, ¿eh? Es que no había probado la carne mexicana, güey. ¡Ay, güey! Alberto la volvió mujer. Tú ya lo conociste, Alberto. Sí, lo conocí contigo. Tú me lo presentaste. Salimos de fiesta un día. Y es todo un semental, güey. Sí, güey. Es una personalidad inedia, cabrón. Y al chile es la envidia en este momento de todos porque Paige como que... ¿Estás de acuerdo que no es la diva o la luchadora con el mejor cuerpo ni la más bonita? Pero trae algo, güey. Sí, trae algo, güey. Es como la más interesante. Es la que a todos nos gusta. Como que se ve... Yo te voy a decir que siento que... Lo que hace sobre el ring, o sea, la forma de subir y que saca la lengua, el tipo de movimiento que hace, hace que se vea muy sexosa en el ring, ¿ok? También siento que eso es lo que provoca todo. Sí, sí, tiene mucho como sex appeal porque yo la he conocido en persona y tiene un sex appeal. Yo creo que esa piel bien blanca, con el pelo bien negro, sobresale. Trae el acento de Inglaterra. Trae un sex appeal cuando la conoces en persona. Y ¿sabes qué es la otra que siento que a todos nos atrae? Ayúdame a traducir, Conan, el término en inglés, girl next door, güey. Esa es una girl next door, ¿sabes? Paige es una girl next door, güey. O sea, es como una vieja que creo que puedes ver. Es una chava normal, güey. Puede ser como tu vecina, güey. La chava buena onda que puede ser como tu vecina. Sí, que no necesariamente se ve estas chavas todas producidas u operadas que se ven alcanzables. Inclusive, bueno, no sé ustedes qué tanto, qué tanta pornografía ven. Yo, 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 yo nada más veo de hombres. Bueno, pues si se dan cuenta, en la evolución de la pornografía, las porn stars muy operadas o así ya han pasado de moda. Y hoy son chavas como Paige. O sea, son chavas más normales. Sí, más naturales. A huevo, exactamente. Sí, porque ¿sabes lo que pasó, güey? Se abusó mucho eso porque ya todas las viejas están chichis operadas. A mí no me gusta eso mucho porque se ve falso. Y ya cuando se acuestan en la pinche cama, parecen como las muñecas Barbie, güey. Nada más quedan paradas ni de lado van las cabronas. Entonces, yo creo que la aceleración de los labios, de las nalgas, o sea, ya se saturó y la gente ya quiere ver algo más natural. De hecho, acá en Monterrey, Aldo y yo tenemos un compa que trabaja con Playboy. Y él nos, yo creo que hace poquito estábamos juntos cuando nos platicó que esa parte de las Dirty Girls, o como los quieran llamar, como que ya se va a un lado. Y ahorita ya buscan mujeres no tan inalcanzables, como lo decía ahorita Aldo, y que tú las puedas ver para Playboy específicamente, que tú las puedas ver como que yo lo puedo alcanzar. Y ahora también te ponen como chavas en la parte de ya llegarle a un lado, un nivel socioeconómico medio alto. O sea, que ya la parte de las revistas y de la pornografía de Playboy ya era para gente un poquito más elitista y ya no para cualquier persona que antes podía adquirirla. Incluso por las mismas revistas que traen, las pornografías que traen documentales ya son como reportajes, ya son reportajes de un nivel un poquito más alto. Ya no es tan fácil de comprender. Entonces, con que tal cual esto va enrollado. Sí, tiene razón, porque si tú ves a la WWF, yo me recuerdo a la primera vez que Kevin Nash hizo un promo. O sea, un promo para que la gente que no entiende es cuando estás haciendo uso del micrófono, ¿no? Este, en vivo, en el ring. Entonces, él salió y enfrentó a CM Punk y le dijo a CM Punk, estás vestido como si lavaras platos en el Waffle House. El Waffle House es como siendo un IHOP, como un DELIC. ¿Sí? Entonces, y si te das cuenta cómo usted dice Kevin Owens, un pinche gordo con una camisa, parece que va a limpiar su carro, güey. Entonces, hay mucha raza de hoy. Es más así, en vez de look superstar, de como la época mía, ¿no? Que la época mía era más de glamour. Este, como que ahorita ya es más, este, el look más normal, ¿no? Y creo que lo está viviendo tanto en la lucha como en todo, en el Playboy, en todo. Sí. Ahorita que hablabas del mercado latino y de que platicábamos de cómo los latinos no han perfilado precisamente mucho en varios deportes. No sé qué tanta lógica tenga lo que les voy a decir. Yo siento que cuando WWF, que después se convierte en WWE, pues comenzaba a tomar más fuerza en la época de Stone Cold, en la época de The Rock, Sean Michael. Sean Michael, todos ellos, todavía no, ellos no sentían que se impregnaban precisamente sobre México, sobre los latinos. O sea, todavía en México teníamos que usar antenas parabólicas para ver. El Internet todavía ni siquiera tomaba tanta fuerza. Me explico. Entonces, ellos no tenían la necesidad en ese momento de desarrollar la parte latina. Eso es lo que veo yo, pero, por ejemplo, ya ahora que vemos empresas como UFC, desde que empiezan un boom, ya tienen un equipo latino. La gente de la parte digital tiene una persona 100% mexicana. Se llama Juan Cárdenas, vive en Ciudad de México y trabaja en Las Vegas. Ellos ya tienen su propio equipo latino y WWE se tardó en hacer realmente su equipo latino. Su equipo latino es hecho de gente que ni siquiera es nacida en México, es gente que es de otras partes. Son estadounidenses que viven ahora en otra parte. Pero UFC creo que fue de las pioneras en realmente crear su equipo latino. Creo que fue de las pioneras en hacer su página en 100% en español. Posiblemente por el tiempo que hemos avanzado, el alcance que ahora tienen los medios, ya se ven en una necesidad de crear un departamento latino. ¿Quién? ¿WWE? Yo siento que el deudor se tardó en hacer un equipo latino. Yo creo que tiene un equipo latino, ¿no? Porque ellos, este, pues, supuestamente tenían una oficina, iban a abrir una oficina en la Ciudad de México. Nunca abrieron una oficina. O sea, lo que hicieron fue contratar un agente. Ellos trabajaban con una que se llama Edelman. Posteriormente trabajaron con otra que estaba de planta en Miami. Y ahorita tienen una nueva. Han pasado por tres agentes diferentes. Acuérdete, acuérdete una cosa, mira. UFC, este, agarró mucho los secretos y lo que le funcionó mucho al boxeo y la lucha. El boxeo y la lucha se le olvidó muchas cosas que antes funcionaban. Este, y aparte, Vince McMahon tiene 70 años, güey. Es un billonario. Él fue al colegio cuando todavía los blancos iban a un colegio y los negros iban a otro. Si tú ves a como Dana White es mucho más joven, los hermanos Fatidas, que son los lunes de USC, que son de la gente más rica en Las Vegas, pues, tienen menos edad. Este, Dana White es de Boston, adonde que hay una mezcla de negros, irlandeses, blancos, italianos, de todo. Italianos, ajá, de todo. Entonces, más joven, güey. Entonces, básicamente, él tiene como su dedo en el pulso de cómo es la demográfica de los Estados Unidos, ¿no? Y por eso tú estás viendo que lo que, aunque WWE debe tener, no sé, si estamos incluyendo el papá de Vince McMahon, pues, más de 50 años. Y estos güeyes tienen como que 25. 25, ¿correcto? Sí. Pero de verdad su crecimiento ha sido en los últimos, ¿qué? Los últimos cinco años, posiblemente. Seis años. Entonces, la verdad, han hecho un labor increíble. Y a mí me da gusto el posicionamiento latino. Eso es el tema donde iba. Creo que ellos realmente se preocuparon por el posicionamiento latino. Ellos ya hicieron un tough enough en Latinoamérica, güey. Es correcto. Pudiera haber hecho un tough enough en México y hubiera tenido un chingo de talento, güey. No lo han hecho. De hecho, hace poquito hablaba con Aldo, no me acuerdo si estábamos en aire o estábamos en otro lugar, de cómo el UFC posiblemente, pues, sí, yo creo que son de los pocos deportes norteamericanos que realmente tienen atletas de todas las naciones. Sí, sí. UFC tiene peleadores de España, tiene peleadores argentinos, tiene peleadores mexicanos, tiene japoneses, tiene chinos, tiene rusos, tiene norteamericanos, tiene canadienses. Posiblemente puede ser el único deporte norteamericano que junte tantas naciones como atletas. Sí, porque a la mayoría de los deportes norteamericanos son nada más para los Estados Unidos. Pero este sí ha sido un fenómeno global. ¿Algo sigue ahí o qué? Sí, aquí estoy, men. Nada más que estoy disfrutando un whisquito que me acabo de preparar. Ay, güey. Oye, entonces, bien rápido, porque sé que mucha gente que están escuchando son aficionados del fútbol. ¿Cómo ves el juego el sábado, Monterrey y América? Eh, buenísimo. Están todos los ingredientes puestos para que sea, Conan, uno de los mejores partidos de la temporada. No sé, Conan, si sepas que Monterrey está jugando en un estadio nuevo que está súper mamón. Primer mundo. Ajá. Sí, yo vi una foto que tú subiste. Y está primer mundo el estadio y estamos teniendo como ciertos problemas porque, te lo digo con algo de vergüenza, la gente no se sabe comportar en un escenario de primer mundo. ¿Me explico? Pero, ¿es la cerveza o es la raza o qué, qué, qué? Bueno, mucho tiene que ver el alcohol, definitivamente. Pero yo lo que veo es que aquí en México, en los estadios, pues, viejos, estamos muy acostumbrados a estar como separados, güey. O sea, como los pobres de un lado, los ricos del otro lado, los de sol, los de sombra, los nacos, los no nacos, todo separado por secciones. Y si te fijas, hay rejas y hay púas, etcétera. Y en los escenarios de primer mundo, como los estadios gringos, pues, todo es abierto, ¿te das cuenta? O sea, los pasillos son abiertos, hay buenas butacas de todos los lados de la cancha, etcétera. Entonces, creo que... Y te voy a decir una cosa, yo fui una vez al juego de los cholos, este, aquí en Tijuana. ¿Cómo se llama? Me dieron una pinche camisa. Él, como su grupo, güey, de porristas, traen un pinche nombre, güey. Este, de todas maneras, esos pinches maníacos que me invitaron ir a su porra, ¿no? Y lo más chingón, güey, yo me imagino que esto lo hacen en Monterrey. En Tijuana, tienen lo que le llaman, no sé lo que le llamarían en México, tienen lo que le llaman tailgating parties, eso lo hacen en Monterrey. Es correcto. No tanto, güey, sabes que las autoridades lo prohibieron, güey. Bueno, pero el Zulianes sí lo hacen, ¿no? El Zulianes de Monterrey, el Bey. No, no, el tailgating es, te has de cuenta, agarrar el pedo en el estacionamiento con tus asadores y tus carpas y eso, antes del partido. Ajá. Entonces, antes que empiece el partido, toda la raza trae un pinche cotorreo, pero machín, güey, como no tienes idea, con música, tirando el fútbol, un güey ahí haciendo pollo, otro haciendo ensalada, maparón y la chingada. Y yo iba caminando y, Conan, ¿qué onda? ¿Qué estás cocinando? No, con unos caquitos. Ah, ¿qué onda? Tú me chingaba unos caquitos, luego iba allá. ¿Qué onda? ¿Qué estás cocinando? No, mames, güey. Me disfruté como no tienes idea. Pero de todas maneras, después que me chingué toda esa comida, fui a ver un partido. Ajá. Y en ese tiempo, güey, cada vez que anotaba Tijuana, todo el mundo tiraba sus pinches chelas, güey. Sí, a huevo. Y caminaban a toda la pinche raza, güey. Y yo vi un vato que estaba como dos, tres, estaba como dos, tres, este, a filas en frente de mí. Y él se voltea, güey, y pone como el señal de una pistola. Y mira un güey que está al lado de mí, que ni era él, güey. Y le dije, hazlo otra vez. Y como le estaba haciendo señal que le iba a disparar, güey. Y dije, no, mames. Oye, ¿no has ido a Tijuana al Bain, al Bain, Bain, Bain? Sí. Bueno, y a mí me tocó ir a un fin de semana a ver a Cholos y a ver a los Toros de Tijuana. Ajá. A mí me gustó más el ambiente de los Toros de Tijuana. Ajá. Porque los Toros abren sus puertas dos horas antes de que empiecen los juegos. La Cheve, bueno, yo fui el año pasado, fui dos veces el año pasado, la Cheve en ese año costaba un dólar. En ese entonces el dólar estaba en 16, 90 y tantos, casi 17. Entonces pagan un dólar. A la hora que empiece... Un dólar por cerveza. Un dólar por cerveza. Y lo pagas en dólar. No lo pagas en pesos. No mames, güey. Sabes que hay un pinche casino en Las Vegas que se llama Royal, donde va a dar dos dólares la cerveza. Y nunca... Pero en vaso chiquito. No, no. Dos dólares, una pinche... La que esté en promoción. Pero nunca pensé que encontrar un lugar en el mundo donde iba a valer más barata la cerveza, güey. Bueno, allá está en las puertas dos horas antes. Tienen cuatro puertas distintas de salida. Es como el parque de béisbol de acá y posiblemente como los parques de béisbol que tienen varias entradas, ¿no? Entonces, en cada entrada, en cada puerta, tienen un grupo de música banda. En cada una. Y desde dos horas antes tú ya puedes estar pisteando y la cheve te cuesta un dólar. Y la tienes que pagar en dólar. No te cuesta en el peso. ¿Ok? Esa es la primera. Empieza el juego y te cuesta normalito. Pero tienen un toro palco donde, a pesar de que esté el juego, hay música banda. O sea, la gente puede ir al toro palco y ahí te venden el whisky, te venden todo. Se acaba el juego y otra vez son dos horas con música banda para que la gente siga agarrado y otra vez cuesta un dólar al final. Oye, ¿y hay putas en el toro palco? No, mames, güey. Y te voy a decir lo que pasó la primera vez que yo fui a los toros y la última, güey. Como yo no me crié en México, la verdad, yo no sabía de qué se atacaba a los toros. Entonces, a mí me habían llevado. Y cuando yo vi que primero salía un hijo de su pinche madre, güey, y le metía el cuchillo y otro, güey, le metía el cuchillo y todavía salió otro culero. No, no, el caballo, güey, con un pinche palo de eso para matar pescados abajo de la agua. Yo dije, no, mames, ¿y esta mamada qué? El pinche toro ya lo madriaron. Al que salga el pinche torero, ¿cuál es el pinche chiste, güey? O sea, que se den un tiro derecho, güey. No, no, yo estaba bien empujado, güey. Y luego matan al toro, güey. se lo llevan todo para la verga y él no vale verga la verdad yo me agrité cuando vi esa mamada es como si vas a pelear en la jaula y antes que salga el güey los vestidores ya lo madrían cabrones yo creo que después de esa historia que nos dejaba platicar conan de los toros ahora sé por qué nos están casi intentando cerrar en casi todo México y hay lugares donde nos cerraron está bien pinche bárbaro lo que están haciendo con los toros lo mismo con los gallos pinches gallos a mí al cine puedo decirles algo bien sádico de ti lo espero de ti lo espero por qué no lo dices al aire estamos al aire era para que dijeras me grabaron avísenme a mí sí me gustaría ver en la actualidad güey en vez de las corridas de toros ver estos enfrentamientos de caballeros en la época medieval güey a ti no te gustaría güey sí pero sin todo el armamento güey o sea sí no pero güey se pueden matar con todo el armamento o sea no sé imagínate imagínate algo así güey como tener a no sé los presos más culeros del mundo güey y darles esa opción de enfrentarse güey en una batalla real güey sí o sea como lo que tú dices adentro del bote estás diciendo ¿no? contra unos pinches indios de la amazona con machetes güey chinga su madre a huevo cabrón a huevo güey de carnicería güey no güey es como si tú ves tú nunca has visto la película alguno de ustedes dos que se llamaban The Games of New York sí güey sí 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 pandillas de Nueva York en español pandillas de Nueva York eso era una historia real ¿ok? y así se peleaban antes güey chinga su madre con tubos y piedras y no mames güey no era de pistolas y si me explico y un drive-by en el carro Conan ¿cuál fue la pelea callejera más culera de tu vida? no mames güey este yo creo a donde yo vivía en Miami este había un lugar donde que vendíamos carros robados carros que ya estaban robados y este unos güeyes vinieron una vez y quisieron robar y este éramos como cinco ellos eran como ocho güey y no estuvo bien cabrón sacaron cuchillos y este palos y este manoplas güey y este con decirte que casi todos de nosotros tuvimos que ir al hospital pero estuvo bien cabrón pero una cosa que le quería decir Aldo entonces si tú por ejemplo tú me estás diciendo que la gente de de Monterrey no se sabe comportar es la división de clases el alcohol o los dos o porque la raza que va al fútbol ya es muy prendida o usa ir al fútbol como una excusa de resquitar todos los problemas que tiene y se chinga su madre me voy a poner pedo y voy a formar el desmadre sí men yo pienso que es una combinación de factores pero lo último que dices es bien importante porque yo no pienso que la gente se pelee por el fútbol o por un equipo de fútbol o sea el fútbol es solamente una excusa como para desatar toda la mierda que traemos en nuestra cabeza ¿sabes? o sea tienes por ejemplo esto de las barras ¿no güey? tienes estos muchachos que están viviendo una desigualdad social importante que están viviendo las injusticias la falta de oportunidad hogares rotos barrios conflictivos que de repente llegan y están junto con otros tres mil cuatro mil cabrones que sienten el mismo coraje que ellos y se empiezan a sentir temidos se sienten se sienten como peligrosos salvajes güey en grupo poderosos entonces creo que eso es lo que verdaderamente hace que la gente se pelee güey no necesariamente un partido de futbol porque lo que a mí te lo digo porque es algo curioso tú vas a la lucha que la raza es muy brava como tú sabes y la raza va más ahí a deshogarse ¿no? no a pelearse con otro vestido de vez en cuando va a haber un pendejo que se pasa y en general y eso es lo bueno tienes un rudo y tienes un técnico o el referee rudo ¿no? y la gente mentándole la madre y a lo mejor a su amigo le gusta el técnico y es como más desmadre por eso me encanta la lucha tanto porque entretenemos a la gente güey si me explico yo te voy a decir algo que me pasaba a mí yo de chiquito antes de que conociera la lucha libre como tenía como cinco años a mí me encantaba mi papá me llevaba el técnico de Monterrey ¿no? por eso realmente si me pregunto por los equipos me gusta más el equipo de rayados ¡qué fresa güey! entonces me llevaba el técnico y yo me iba vestido del tato noriega al norte ¡qué maricón! ¿ok? el tato noriega ok tenía mi uniforme del tato noriega todos los fines de semana pero era una época muy mala de rayados y siempre mi jefe y yo salíamos enojados y yo estaba chiquito porque yo veía que mi papá estaba enojado y pues yo iba enojado ¿no? yo creí que tú y tu jefe salían vestidos igual ¡qué maricón! si has visto esa güey si has visto esa el papá y mi hijo van al juego de fútbol o el güey y su vieja vestidos igual ¡ay! ¡qué maricón! ¡amame! en esa época yo descubrí que el fútbol todos salían enojados y el equipo andaba mal y salían enojados mi papá me empieza a llevar la lucha libre yo en la lucha libre veo que mi abuelita iba y gritaba que mi mamá iba y gritaba o sea que la lucha libre servía para deshogarse y el fútbol de chiquito y el fútbol yo veía que frustraba a mucha gente y desde chiquito dije yo no quiero más fútbol la gente se frustra salen enojados van a estresarse y dije acá me la paso bien acá la gente se divierte acá hay muchas familias y por eso dije no el fútbol nada más y ahorita con mayor razón sigue sin ser mi pasión número uno y veo que la lucha libre sigue siendo eso por eso a mí me sigue encantando la lucha porque cuando tú ves un pique que te llama la atención y lo manejan bien y las personalidades están haciendo su trabajo bien no mames es de lo más emocionante que hay y por eso me encanta la lucha cuando lo hacen bien es un espectáculo increíble oye güey tú te sabes de las historias más fuertes que yo he visto en un partido de fútbol en el clásico de temporada regular íbamos saliendo al estacionamiento y estaban ese año güey sí y estaba un señor vestido de tigres peleándose a golpe contra tres derrayados güey ok entonces yo solamente veía que había un niño que estaba llorando como a seis siete metros ok entonces cuando vamos con el niño y le decimos ¿quién es tu papá? y dice es ese señor y le decimos vamos a llevarte con tu papá y el niño nos dice no no me lleves con mi papá porque siempre que pierde tigres nos pega a mí y a mi mamá jajaja no me imaginas esa mierda güey Aldo mira ese es el problema güey es como es como la gente agarra como una lealtad que mira no eres accionista ¿sí? sí sí es bueno tener pasión porque por ejemplo tú y yo Aldo nos gustan muchos equipos de deportes por ejemplo tú y yo nos gustan los San Antonio Spurs ¿no? sí nos gusta ese equipo claro ok y si estamos en un juego y un vato le gusta los míos Knicks y empieza a apoyar a los Knicks tú y yo no le vamos a echar bronca güey es una pendejada güey es gente pendeja también no definitivamente y es lo que trato yo de decir en mis programas de radio yo no entiendo estas personas que ponen su autoestima sus sentimientos su vida laboral su vida familiar la ponen en riesgo por un equipo deportivo güey es una tremenda mamada lo que hacen Aldo es un juego que hubo de tigres que fue contra Santos ¿no? en temporada regular que fue el de la bronca grandísima que tuvieron ah sí sí ok donde entrevistan al tigre que está en la cárcel y que le dice a una reportera valió la pena lo que hiciste y es una respuesta más estúpida que he escuchado de un humano eh que da valió la pena fue por tigres no no me jodas con esto yo lo que yo lo que trato de de explicar es que él dice que es por tigres pero realmente no es por tigres güey o sea es por él y sus pedos que tiene que bailos desata en un espectáculo deportivo exactamente o sea lo que probablemente así viendo este chavo que decía Figueroa tan orgulloso y diciendo que se había peleado por tigres pues hay una falta de identidad y de pertenencia importante en su vida por eso es a él tan importante ser de tigres o de Monterrey porque este equipo le está solucionando su problema de pertenencia tienes toda la razón yo lo veo igual yo lo veo también yo creo que ustedes dos igual hay veces que ya era un clásico ahorita que por ejemplo ayer que jugó rayados y perdió y la gente se clava a lo mejor será que yo no me apasiono tanto y nomás lo veo y por el finita no pero yo yo me apasiono yo me aguito si no gana mi equipo por ejemplo si mi equipo está haciendo toda la temporada tengo dos tres meses siguiéndolo y por fin llegan este a al que le llamarían los playoffs a los playoffs a los playoffs a los finales y pierden y si pierden por por un error o que rezo hizo una mala decisión o se lastimó el mejor jugador en el equipo si me aguito pero no voy madreo ni quemo ni al día siguiente tu vida sigue tus deudas las sigues teniendo tu vida las sigues teniendo tu jale los sigues teniendo yo quiero otro pinche cargo cabrón que me esté consumiendo claro dices no 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 jodas eso es lo que yo tampoco nunca he terminado de entender y sigo sin entenderlo o sea no sé es tan loco eso y como dice conan realmente la lucha posiblemente si hay una bronca pues una bronca entre tantas personas y realmente incontrolable o sea nunca no me acuerdo de algún caso en la lucha libre que haya pasado mayor yo yo de las cosas que yo recuerdo que a mí me han impactado en la lucha libre tú tú te conoces a estos cabrones que se hacen llamar la sociedad regia Conan ah bueno bueno pues la primera vez que fui con ellos a un triple manía en el DF era el palacio de los deportes tú sabes que el humor regio y el humor chilango es muy distinto es la verdad sí es muy diferente es la verdad es muy distinto yo lo comparo en Estados Unidos como el humor costa este con el costa oeste no sé si estés de acuerdo Conan sí o sea la gente es distinta y a mí me tocó ver una pelea entre cuatro regios y como ocho chilangos pero pelea dura cabrón dura güey y en esa ocasión ganaron los regios ok y empezaron a festejar como festejaba el último guerrero y su equipo de lucha libre güey se ponían en círculo y empezaban uu 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 y empezaron a festejar así güey pero les hubieran dicho que era ficheado con que cual no vato llegó la policía y se los llevó güey sí o sea ¿sabes quién empezó eso de los uu 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 quién la parada y todo eso sí si te recuerdas de los Simon Brothers sí claro ¿quién era ese? de Grease de God ellos lo hacían hace mucho en WCW cuando era el WCW Wild no sé qué ¿no? que tenían un Facebook en la playa y algo así sí pero WCW era la empresa y ellos hacían eso de ahí lo agarraron mucha creatividad ahora nada más quiero decir una cosa quiero darle gracias a toda la gente que ha estado mandando comentarios que ha estado yendo a mi fanpage ahorita para que ustedes me digan a dónde los pueden encontrar pero yo estoy en este en Facebook obviamente este 5150 con el 5150 en Twitter igual con el 5150 vamos a estar sacando el podcast cada semana este y vamos a estar sacando entrevistas cada semana también ya esperemos que para el próximo show este se arregle el audio como digo aquí estamos para hablar de la lucha como nunca se ha hablado quiero la lucha mucho este pero quiero también que sepan cómo se maneja cómo se explota este cómo se mueve todo en este espectáculo y vamos a estar hablando de los temas del momento nuevamente le quiero dar gracias a Aldo y Roberto por estar conmigo y ustedes también para que se despidan oye antes de despedirnos si viste lo que hizo el Canelo ahora que en Monterrey no viste la entrevista Aldo no no que quiere renunciar a su título ah sí para pelear con Cipuji para pelear con Cipuji sí sí mi respeto yo creía que le iba a correr yo también pensé que no la iba a agarrar pero ahora que dice que quiere soltar el título y todo realmente me late que sí se va a terminar haciendo hoy estaba viendo una comparación del porqué el que debería de estar buscando la pelea era Cipuji y decían que las ventas del pago por evento a Canelo le están ofreciendo un trato de 60-40 en porcentajes 60% para él 40% para Golovkin y decían por qué Canelo en teoría no sería el que debería de estar buscando esa pelea sino que Golovkin es el que la debería estar filando te voy a decir la razón para empezar no sé si Aldo lo quiere decir tú o Roberto dile la razón por qué Canelo tuvo que renunciar al campeonato para poder pelear en el peso correcto ¿no? sí para porque ellos ya le tenían su primer contendiente mandatorio y él dijo no sabes que quiero pelear con Triple G mira Canelo no necesita Triple G como Triple G lo necesita porque Canelo ya tiene un nombre Canelo ya ha demostrado que puede vender muchos pagos por eventos ha peleado ya con gente como Cotto como Floyd Mayweather este él puede hacer una pelea muy grande contra Danny Garcia este Triple G aunque todo el mundo ahorita todo el mundo lo quiere y hasta los mexicanos lo quieren también por su estilo él no ha peleado con gente de la misma calidad que Canelo entonces él necesita más a Canelo pero Canelo sabe que ganándole a Triple G y tiene con qué ganarle aunque yo creo que va a ganar a Triple G que ganándole a Triple G se hacen el boxeador más famoso con más dinero y y puede pedir las perlas para sus próximas peleas y tener el lujo entonces él ya se quiere hacer una leyenda quiere tener su legado y Triple G aunque va a ganar menos que Canelo va a ganar 10 veces más de lo que ha ganado en toda su carrera creo que es el matchup correcto Conan porque tienes al boxeador más temido que no ha podido ganar las grandes bolsas porque no ha enfrentado rivales de mucho nombre de mucho nombre de hecho la mayoría de las peleas de Gennady Golovkin son en Oakland en Los Ángeles son peleas en escenarios no tan glamurosos muchas no son ni de pago por evento y enfrente vas a tener la sensación en este momento del boxeo el boxeador más rentable en este momento es Saúl Álvarez creo que es la combinación perfecta es el ídolo mexicano que está poniendo el nombre del boxeo en alto porque no hemos tenido uno en varios años así de esa magnitud siempre había Julio César Chávez o aunque Oscar de la Olla era chicano Oscar de la Olla en su tiempo Morales en su tiempo Barrera Márquez si me explico y él es el único que queda ahorita hay otros mexicanos que vienen empujando fuerte pero no tienen esa carisma que tiene Canelo entonces la verdad mi respeto yo creía que le iba a correr un rato y si ya va a firmar con él se va a poner buena la cosa no le va a correr con él nos han estado mandando muchas preguntas los fanáticos muchos seguidores y me parece que para cerrar este podcast esa es la manera correcta hacerte algunas preguntas que han mandado los fans en las últimas semanas contestamos dos y ya para tener algo para el próximo podcast órale se parece para cerrar esta tercera edición del boom podcast vamos a hacer dos de las mejores preguntas que nos han llegado para Conan en estas últimas semanas Conan prepárate porque la gente va duro y a la cabeza mi hermano dice ¿qué era lo más difícil de trabajar con el señor Joaquín y con la señora Marisela en triple A? lo más difícil este con con aquí la verdad era él cree que sabe todo que sabe mucho de lucha no sabe mucho de lucha digo ya tiene cuando cuando yo entré en triple A él su trabajo era estar buscando arenas o sea plazas para hacer luchas este Toño hasta una vez me dijo este Joaquín se ganó la lotería sin comprar un boleto ¿no? entonces el güey cree que sabe de carteles que sabe de talentos que sabe cómo producir televisión y era bien difícil trabajar con él y le gustaba él él desafortunadamente él se basaba mucho y muchas veces Marisela también en rumores y yo le llamaba yo le llamaba a esa gente los rumorólogos porque no mames wey invertíamos mucho tiempo en juntas fijábamos mesas soluciábamos problemas analizábamos problemas aparte juntos y finalmente por un pinche rumor lograba más que las juntas se imponían sobre la razón se imponen los rumorólogos se imponen sobre la gente que dicen las cosas de frente y tienen más pues credibilidad que los que damos resultados o lo que no nos ocultamos en el anonimato ni el chantaje sentimental nunca dicen cuál es su fuente de información ni aceptan que es nada más que su opinión siempre dicen supe me dijeron que escuché por ahí se rumora que o sea muchas veces decía wey ríjate de todas esas cosas y era bien difícil trabajar con ellos especialmente Joaquín que tanto era la cuestión de la mentalidad de que obviamente son unos señores supongo con una mentalidad ya muy antigua repíteme eso que me estaban hablando sí de que la edad obviamente son dos señores ya de cierta edad y supongo que con una mentalidad pues bastante antigua sí wey pues no mames una vez yo estaba sentado en el carro de Joaquín y estaba jugando música clásica wey nada más pero sí wey yo creo yo creo que en la oficina de AAA había un poste invisible que decía los magentas y los dos estaban amarrados a ese poste antes Toño hizo esto antes Toño hizo esto y antes decimos eso ya no funciona wey la gente ya es más sofisticada ya está en las redes sociales no puedes hacer eso sí yo le dije la historia de la vez que vino Mickie James y le dio el beso en el palacio de los deportes correcto sí y ella estaba bien enojada creía que era maniaca de la mía y dice no no puedo creer que tú estás haciendo eso y dice eso ella lo hace la W2F ella lo trajo de ahí lo estamos aprovechando aquí ¿no? y este y los veteranos los veteranos los de la parca o sea los veteranos o sea no le veía nada a los jóvenes increíble wey increíble ya me imagino lo difícil que que tuvo que haber sido trabajar ¿sabes cuál es el problema independientemente de la edad? el chiste es que te que te mantengas vigente wey o sea qué difícil es tratar de trabajar si si estas personas no se mantienen como vigente ¿cuáles son las series las películas los conductores qué pasa en las redes sociales o sea si no están como revolucionados en ese aspecto pues es evidente que no van a tener las mismas ideas wey sí wey Dorian siempre estaba peleado por eso también se peleaba mucho con ellos y el problema es pues que que básicamente es su compañía wey al fin y cabo se van a hacer lo que ellos quieren no había muchas cosas que si me dejaban hacer pero siempre era estar peleándome y mandando correos y tratando convencerlo wey si yo no sé lo que estoy haciendo córreme y hazlo tú o mete otra persona bro yo lo que era bien brother una vez una vez wey para que le dieran una canción angélico una canción que él quería porque lo sacaban un pinche tema que valía madre a huevo a huevo lo sacaban con una de magneto wey era de magneto querían querían que saliera con una de magneto wey no no sé wey no era abuela abuela que pinche canción no man yo quería más tú sabes que hay canciones que tú oyes y te ponen de malas wey no normalmente si sabes sí sí como a lo mejor cuando se aplaude más la mejita y ya nada más pinche mamada me es el que más aplauda ¿no te gustaba? me es el que más aplauda y cuando salieron el ¿cómo se llamaba? un este ¿cómo se llamaba? un pinche pinche baile un pinche baile bien maco ¿cuál wey? el el acerge ese macarena wey que pinche canción un baile más conan por por mis huevos que alguna vez bailaste la macarena no NBB wey no vale no NBB no vale vale madre no me dice más también que el colon se ponía la mano en la cadera y decía eh macarena que culera pero no wey como les digo entonces ¿cómo la gente se puede poner en contacto con ustedes? a través de redes sociales con la mejor manera me pueden encontrar en twitter como aldofarías gzzz arroba aldofarías gzzz y también le pueden le pueden dar like a mi página de facebook que es aldofarías gzzz facebook.com diagonal aldofarías gzzz el mío es el mío es en facebook es roberto figueroa este el facebook.com diagonal rj y en twitter es arroba rj y también lo puedes encontrar en grinder como papi baby ajá que mamón wey que mamón para que explique cerramos con un explícale a figueroa que es el grinder wey por favor el grinder es un él sabe wey no sabe wey no sabe explícale wey grinder es un dating site o sea un lugar para ligar hombres wey grinder grinder es el tinder pero de puros hombres si si es el tinder muy bien el wey sabe no está muy sorprendido le oíste la reacción si le oíste la reacción algo si si como que no es noticia nueva para el wey hermano déjame adelantarme y hacer un anuncio importante te parece si hazlo tenemos big announcement coming ok déjala caer papá este vamos a felicitar porque vamos a ser tíos wey roberto figueroa está esperando su primer hijo cabrón ya 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 para para enero aproximadamente estarían haciendo felicidades muchas gracias muchas gracias así para enero estarían haciendo y este y aldo va a ser el padrino ya le dije le tiene que ser fue el primero en enterar o sea apenas así de que me lo confirmaran todavía no le tiene a mis papás si él había dicho algo ya me dijo la única la única manera de que no aceptaría wey es que el niño saliera güerito wey porque eso significaría que algo anda mal wey no o que fuera mexicanista fuera otra aquí te va a tirar una mexicana yo si te bautizo el chiquito entonces con eso cerramos la tercera edición de boom muchas gracias por escucharme aquí estaremos cada semana boom 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 Gracias.